Bueno, continuamos acá, con The Walking Dead Zafamos del ataque de esos de los zombies ¿Qué? Aún se ve. Espera, todavía tienes la batería. Sí, creo que lo mantendré. Hazte asegurarte de que no te vayas sin mí. Nos vemos de vuelta en clase. ¡Vale! ¡Damito! ¿Qué diablos está haciendo? Che, ¿ustedes siguen haciendo esta, boludez? ¿Qué están haciendo? ¿Estás seguro de que ustedes no necesitan ayuda? Estamos cuidando de ello, no te preocupes. ¿Estás seguro de que ustedes no necesitan ayuda? Estamos cuidando de ello, no te preocupes. Las ventanas nada. ¿Y dónde voy ahora? Eso lo no puedo abrir. A ver, capaz que acá hay una clave. No, no hay nada. Esta vez es la misma foto de siempre. Debe ser el hombre que corrió en este lugar. Parece que se ha pensado a ser un tipo de líder supremo. ¡Mierda! ¿Qué? ¡Mierda! Zombies. Yo sentía ruido de zombies. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Con esto, con esto! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Estos zombis! Ahí esta, igual lo van a romper esto ¡Tienes el combustible! No comenzamos a high five con los demás hasta ahora ¡Vamos a volver a la sala! ¡Tienes la mano con estas combustibles combustibles! ¡Los tienen un tono de combustible! ¡Estos de vuelta! Sí, y lo hicimos muy bien también ¡Bien trabajo, Kenny! ¿Cómo estás haciendo con esa puerta? No es tan bueno Aquí, déjame darte una mano ¿Tienes la batería todavía? Sí, la Molly no tiene Ella debería estar aquí pronto ¡Era mejor estar! Sabes que tengo un presentimiento que no va a volver ¿Y Gordolfa? ¿Qué te pasa? No oficina, pero no estoy realmente buscando una conversación ¿Qué está mal? Nada está mal, solo no me gusta particularmente a ti Si esto es acerca de Vern Hice lo que tenía que hacer para ayudarnos Solo estaba mirando a mi gente Y estoy mirando a mí Esa es la única razón por la que estoy aquí Así que, si no hay nada más A ver, esperen que voy a ayudar yo también con la puerta Eso ¿Qué todavía necesitamos? Ya tenemos el combustible en la batería Una vez que descubrimos la medicina Vamos a ir Entonces, ¿dónde está esta batería que encontraste? La Molly tiene Ella cayó para hacer algo Bueno, mejor la traer aquí No sé por qué te confiaste a esa chica con ella No la sabemos Ella salvó tu vida, ¿no? Sí Pero, ¿qué ha hecho para mí tarde? Eh... A ver, voy a hablar con una pendeja esta ¿Estás bien, Clown? Sí ¿Dónde está Molly? Creo que ella va a correr en el aire Ella va a volver pronto Espero que esté bien Ella va a estar bien Está descuartizada ahora Solo senta en tiempo, ¿ok? Necesito ir a cuidarme de algunas cosas Bien Mejor la voy a buscar, a ver Bien Voy a intentar ir otra vez afuera A ver si sigue estando en la calle o algo Ahí están los zombies, creo No hay nada acá No hay nada acá Abro la puerta A ver, boludo Mirá todos los zombies que hay Por acá? Ahí está Por acá? Ahí está Por acá? Ahí está Espera, por acá capaz que hay otras cosas Bueno, eso ni más nada ¿Y esto? Ahí le puse subir Mirá, voy a hablar también No puedo llegar, está demasiado alto Mierda A ver si le hablo ¿Estás ahí? Molly ¿Qué diablos está haciendo? Molly ¿Qué diablos está haciendo? ¿Qué diablos está haciendo? Molly ¿Qué diablos está haciendo? ¡Mierda! ¡Mierda! Verdad No, esperá Si disparó Voy a atacar a éste Toma, puto Bien Que se, soy yo Si, se me di cuenta Está todo trabado viejo No podemos abrirla de golpe Podemos abrirla de acuerdo ¿En Crawford? Este lugar es demasiado No, ese seguro Es nuestra mejor oportunidad Sí, sería mucho más rápida Si solo sabíamos la combinación de cuatro digitas Bueno, me parece que simplemente escribieron Y la dejaron aquí para nosotros encontrar Deberíamos intentar romperla abiertamente No tenemos otra opción Ok, comenzamos Voy a mirar y ver si puedo encontrar algo útil Oh, me cago ¿Qué es esto? Cámara de video Y no se puede ver tampoco El reloj El reloj A ver Uh, ¿por dónde empiezo? Archivo médico Vamos a agarrarlo Hay una cinta Manacorrea Creo que tal vez tuvimos suerte Eso sería una primera Bien Eh Teléfono Vamos a llamar a la policía A lo boludo Ahora a ver acá Vamos a poner la cinta Bernie, Krista Come look at this This is day 82 since the outbreak 1547 Dr. Logan in consultation with patient Anna Correa Why are you recording this? Regulations Oberson has ordered me to keep records Of all medical examinations and consultations I need you to brace yourself, Anna The sonogram confirms that you're pregnant Oh, God, oh, God, oh, God As you know, the rules are very clear The termination is mandatory You don't have to tell them Tell them it was just nausea That you gave me something for it and it went away This is my problem, not yours If Oberson finds out that I conceal evidence of my pregnancy I'm sorry, but these are the rules Hijo de puta Ah, acá vamos a ver la combinación A ver si lo abre I don't want the procedure I want my baby I can't do this I can't do this Anna, you don't have a choice Now, if you like You can take some time with this But I need you to come back No later than tomorrow Or I have no choice But to inform Oberson myself I'm sorry Ay, no pudimos ver eso Que clave habrá usado Para abrir eso en algún momento Bueno, no buscamos vos Él fue uno de los walkers En la alley En el auto shop Tal vez deberías buscarlo Ver a ver lo que tiene en él ¿Qué es esto? Una máquina de copiar No que importa Si hay que buscar eso Vamos a ver Unos cajones Ok, ok Sangre Sonograma Parece bastante estudo No hay manera que Vamos a forzar eso a abrir Podemos encontrar algo Para abrirlo a abrir Pero va a llevar tiempo No tenemos tiempo Oh, yo necesito esa medicina Tenemos que ir a abrir Yo le voy a dar un tiro Y que se hace la mierda Si vienen los zombis que vengan ¿Crees que disparar a abrir Lo único que se hará Es que nos maten Así que, no, no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es un sonograma Tengo brillo Ah, bueno, ahí está A ver Cámara de video ¿Y, pero qué hago? Tengo que tomar tiempo para dormir después, creo Yo me voy a dormir A ver No sé a dónde buscar Acerca de morir Acerca de... Gracias por venir con nosotros Acerca de morir Solo quería agradecerte por venir con nosotros Y por toda tu ayuda Me aprecio realmente No agradecerte a mí No estoy haciendo esto para ti Estoy haciendo esto para mi gente Necesitan esta medicina Así malo como tu amigo ¿Cuánto tiempo crees que Omid tiene, ¿eh? ¿Quieres mi opinión médica? A lo pronto que le pudiéramos algunos antibióticos para empezar a combatir esa infección Ah, ese era el chabón que se había roto la pierna cuando... Ah, ahora me acordé Vamos a ver si puedo encontrar algo que nos ayudara a abrir ese seguro Buena idea Vamos a ver acá Bueno, no sé dónde revisar Bueno, yo lo voy a dejar acá, gente Nos vemos en otra parte Chau 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 Chau